Hola, soy Ramón García, optometrista y creador del blog Cuida tu Vista. Bienvenidos a este podcast donde cada dos domingos compartiremos contigo los mejores consejos para cuidar tu vista, charlaremos con expertos en salud visual y te aportaremos claridad sobre el oscuro mundo de la óptica. El objetivo es que aprendas a ver bien para vivir mejor. Hola, pues aquí estamos en un nuevo episodio de Cuida tu Vista. Qué bueno que estés por ahí escuchándonos. Y el tema de hoy me parece súper interesante, además de muy necesario, y estoy convencido de que va a ayudar y mucho a los amigos de Cuida tu Vista. No sé si sabes que concretamente, aunque me estés escuchando desde otro país, pero que en España somos los campeones del mundo y no precisamente de fútbol, sino que somos los campeones del mundo en cuanto a número de horas de uso de teléfono móvil. Y si estás escuchando este episodio del podcast, quiere decir que te preocupa tu vista. Así que estoy convencido de que sin que yo te diga nada, ya sabes que estás usando probablemente muchas más horas de las que deberías el teléfono móvil. Yo te propondría que lo midas. Y para eso hay aplicaciones nativas en el iPhone seguro y en Android en algunos, y si no puedes descargarlas, que te miden al cabo de una semana la media diaria y en qué has destinado tu tiempo. Pero bueno, yo hoy no vengo aquí a tirarte de las orejas, a llamarte la atención. Yo vengo a aportar soluciones. Y entonces, en este episodio del podcast, lo que me he planteado es descubrirte los siete errores más habituales y peores que cometemos al usar teléfonos móviles. Y además, voy a darte, antes de las claves finales, tres súper consejos. Por eso no te quedes a medias en este episodio, debes de escucharlo completo, porque te voy a dar tres súper consejos y tips que te van a ayudar a pasar mucho menos tiempo viendo la pantalla del móvil. Y de rebote vas a conseguir, por un lado, evitar la fatiga visual o reducirla muchísimo. Por otro, tener los ojos en mejor condición, porque se te van a secar mucho menos. Y en definitiva, estoy absolutamente convencido que si evitas cometer estos siete errores de los que te voy a hablar y aplicas este bonus en forma de tres súper tips, vas a notar una mejoría inmediata en tu visión. Esta es mi promesa para ti en este episodio de hoy. Y ahora, antes de seguir, me gustaría recordarte que la página oficial del podcast está en la dirección cuidatuvista.com barra podcast y desde ella puedes acceder a otros episodios. Tienes un magnífico reproductor web. También tendrás la posibilidad, desde esa página, de suscribirte a las mejores aplicaciones de podcast. También, si no lo has hecho todavía, te animo a suscribirte en la lista de correo del blog para recibir antes que nadie los avisos de nuevos episodios y recibir nuevos contenidos para cuidar tus ojos. Y, por favor, si este episodio te resulta de utilidad, no dudes en compartirlo y no dudes en apoyarlo dándole un me gusta o una valoración positiva, porque esto ayudará a que llegue a más personas y así, entre todos, mejorar la salud visual de cada día más gente. Seguro que coincides conmigo en que cada año que pasa utilizamos durante más tiempo el smartphone. Que, por cierto, realmente ya no debería de llamarse teléfono móvil porque ahora lo usamos menos tiempo para realizar y recibir llamadas que para el resto de sus funciones. Fíjate en esto. Nos levantamos y lo primero que hacemos es ver en nuestro teléfono móvil el pronóstico del tiempo. Y después de pasar nuestra jornada chateando por WhatsApp, entrando en Instagram, consultando el email, etcétera, pues terminamos el día en casa pues accediendo a Facebook, viendo stories en Instagram, vídeos en YouTube y terminamos ya lo peor llevándonos nuestro smartphone a la cama. ¿Te suena todo esto? Básicamente todos sabemos que no es bueno estar tantas horas viendo pantallitas LED tan pequeñas y a tan poca distancia. Pero al mismo tiempo la inmensa mayoría de la gente no hace nada por evitarlo. Es una mezcla, por un lado, de desconocimiento y otra, de dejadez por falta de información. Y además es que no nos lo enseñan porque los propios fabricantes lo que quieren es que consumamos más, que dediquemos más tiempo. Y si además tienes hijos, pues ¿qué te voy a contar? ¿Y qué problemas puede provocar en la vista el usar dispositivos móviles durante muchas horas al día? Pues mira, entre otros, fatiga visual digital, sequedad ocular como hemos visto con el doctor Alberto Ollero en el episodio número 11, problemas de sueño y todo lo que lleva asociado. Y se está relacionando cada vez más con un mayor riesgo de aumentos de miopía, aunque aún falta mucha evidencia para confirmarlo 100%. La buena noticia es que con unas simples precauciones puedes ayudar muchísimo a que tus ojos se sientan mucho más relajados y contentos. Y ahora ya comenzamos con los siete peores errores que cometemos al utilizar teléfonos móviles. Y el primero es evidente, que es el estar durante muchas horas viendo hacia pantallas de dispositivos móviles, smartphones y tablets. Y tienes que saber que cuando estamos viendo a esta distancia tan cercana, porque al ser pequeñitos pues nos obligan, sobre todo en el móvil, a acercar mucho, tenemos que realizar un mayor esfuerzo de convergencia y de acomodación. Y hacemos trabajar a muchos músculos y si estás muchas horas seguidas exigiendo un esfuerzo a distancias tan cortas, la consecuencia es fatiga visual asegurada, aparte de que uno parpadea mucho menos y se secan mucho más los ojos. ¿Y la solución? Pues cae de cajón. Tienes que reducir las horas de uso del móvil, cambiando algunos hábitos. Y para esto van a venir muy bien las claves finales que te voy a dar. El error número dos es usarlo a una distancia inadecuada. Fíjate, cuando el ser humano apareció en la faz de la Tierra fue diseñado para correr, cazar. Y nuestro sistema visual pues fue optimizado para realizar actividades a distancia. ¿Qué tiempos aquellos? Ya no nos lo podemos ni imaginar. Sin embargo, hoy en día es alucinante ver como muchas personas ponen el móvil cerquísima de sus ojos. Son unas distancias absolutamente inapropiadas de 15 o 20 centímetros, incluso a veces menos. Recuerda que a menor distancia tienes que hacer un esfuerzo visual mucho mayor y además estás haciendo llegar más luz de una pantalla LED en tus ojos. La recomendación, siempre que sea posible, utiliza el teléfono móvil a una distancia de más de 30 centímetros. Lo ideal es que sea unos 35 o 40. Para hacerlo correctamente, pues es muy fácil. Solo necesitas medir esa distancia de 35 o 40 centímetros con una regla y tomar una referencia como puede ser, pues usando las dos manos, calcular dos palmos de distancia. Y desde luego sustituye el móvil mejor siempre que sea posible por una tablet o un ordenador que te darán más distancia. Y luego respétala, porque si después te acercas y te comes la pantalla, pues no habrás ganado nada. Y el error número 3 que se comete habitualmente es no realizar paradas y pasar más de 20 o 30 minutos sin enfocar de lejos. Y estar todo este tiempo viendo la pantalla del móvil es muchísimo peor que pasar este tiempo repartido en varias tandas intercaladas con actividades de visión de lejos. Así que, recomendación, cada poco tiempo, 10-15 minutos, por lo menos dejar de mirar la pantalla y pasar a ver a lo lejos. La famosa regla 20-20-20 que la digo prácticamente en todos los episodios. Y ahora vamos con el error número 4, que es uno de los más graves y más habituales, que es ponerse a ver vídeos, series o películas en el teléfono móvil. Esto me preocupa especialmente porque hay muchísima gente que se pasa diariamente horas viendo vídeos de YouTube, Facebook, Instagram o WhatsApp en el móvil. Y entre los usuarios más jóvenes, este mal hábito llega a límites alucinantes, pero a veces no tan jóvenes. La recomendación es siempre el plantearse el usar pantallas de mayor tamaño, como tablets u ordenadores, porque podrás usarlas a más distancia. Incluso te diré que la mejor solución es enviar los vídeos desde el teléfono móvil a un monitor de ordenador o a la misma televisión. Y ahora es muy fácil, gracias a dispositivos sencillísimos de usar y a un precio que es muy bajo, como es el Chromecast u otros. Incluso hay muchas televisiones que ya vienen con aplicaciones que permiten ver vídeos de YouTube, etc. Y si no lo has probado, por favor, pide que te regalen uno porque podrás pasar cualquier vídeo de YouTube, Facebook en un plisplash y los podrás ver a pantalla completa a una distancia adecuada. Y esto, además de ser beneficioso para tus ojos, es que mola un montón porque vas a verlos muchísimo mejor. Y ahora vamos con el error número 5, que también es un error muy habitual y es tener la pantalla del móvil con demasiado brillo. La recomendación es que cuando estás en exteriores utilices el brillo automático que se autorregula y en exteriores está con más potencia y en interiores con menos, pero cuando estás en interiores es preferible que lo regules tú todavía más bajo del modo automático, siempre que te permita leer cómodamente. Esto tiene una ventaja de rebote y es que ahorrarás batería y tu móvil aguantará más tiempo sin necesidad de cargarlo. Error número 6, estar a oscuras mientras miras el móvil. Este error es similar al que se comete cuando se ve la televisión completamente a oscuras. Básicamente te diré que no es recomendable estar mirando pantallas oscuras en general porque al estar sin luz ambiente nuestros ojos se ponen en modo noche y surgen órdenes contradictorias, ya que por un lado se activan en la retina los bastones, que son las células fotorreceptoras para ver de noche, se dilata la pupila y por otro recibimos una luz bastante fuerte de la pantalla LED que entra directamente por esa pupila más dilatada a nuestra mácula, que es la zona de visión central. Entonces la recomendación es muy simple y se trata de tener una luz ambiente, aunque sea de poca potencia, cuando estás viendo cualquier tipo de pantalla, ya sea el teléfono o la televisión fundamentalmente. En el artículo que acompaña a este episodio del podcast te dejaré un enlace donde podrás informarte más en profundidad sobre este tema. Y el error número 7, que es uno de los más graves y que cometemos probablemente casi todos, es usar el móvil justo antes de acostarse. Y si tú eres una de esas personas que usan el móvil en cama, te recomiendo que pongas en práctica estas simples recomendaciones y podrás dormir muchísimo mejor. La primera es intentar evitar en lo posible el uso de dispositivos electrónicos con pantallas LED al menos durante una hora antes a irte a acostarte y, si es posible, más tiempo mejor. Lo segundo es utilizar programas que cambien automáticamente el brillo y, a ser posible, que ya lo traen muchos móviles que también cambien la temperatura de color de la pantalla, que pase a una temperatura de color cálida o incluso ahora hay otros que traen el modo oscuro. Y más que por el hecho de que pueda producir un daño en la retina, se trata de que no altere nuestros ritmos circadianos, el reloj biológico, el que entre directamente un pico de luz azul grande. Entonces, al poner una temperatura de color más cálida, lo que estás consiguiendo es disminuir muchísimo ese pico de luz azul. Y esto tiene una incidencia súper directa en que te duermas antes, que el sueño sea de más calidad y que el descanso sea mejor. Bueno, pues ya estamos con los 7 peores errores ya terminados. Por favor, aplícate las soluciones a los errores que tú estés cometiendo. Y ahora vamos con el bonus de 3 súper consejos, súper tips para ayudarte a que puedas pasar menos tiempo delante de pantallas de móviles, con todo lo que va a suponer de beneficio para tu vista, para tu productividad y en general para tu salud. La primera súper tip y que te aseguro que es potentísimo es que quiero que te descargues hoy la app móvil gratuita Pocket. Vas a tener todos los datos en el artículo que acompaña este episodio. Esta maravillosa app gratuita tiene muchísimas funciones útiles, pero concretamente a la hora de usar el móvil es ideal porque cuando tú te encuentras un artículo en vez de leerlo, lo que haces es darle a compartir y lo guardas en la aplicación. Son dos clics. ¿Y por qué quiero que lo guardas en la aplicación en vez de ponerte a leerlo? Pues muy sencillo, cuando lo pruebes te vas a dar cuenta de la potencia de esta aplicación. Por un lado, porque puedes escuchar el artículo en vez de leerlo. Vas a poder activar directamente desde el teléfono móvil, el abres la aplicación, eliges el artículo y le das al play. Porque sí, esta aplicación lee por ti, sin que tengas que estar mirando la pantalla. Y además lo hace con una calidad espectacular. Y lo puedes usar en el coche activando el bluetooth y escuchándolo por los altavoces. Puedes activarlo directamente a través del móvil o si tienes unos auriculares, con unos auriculares y fíjate la potencia que supone, pues es como estar escuchando un podcast, pues en este caso estás, en vez de leyendo artículos, escuchándolos. Pero lo mejor es que lo pruebes por ti mismo o por ti misma. Y te aseguro que vas a alucinar. Porque además, si aún así prefieres leer, si lo haces a través de la aplicación, te quita toda la publicidad, te quita imágenes, te quita menús y te queda además con un color de fondo más oscuro e incluso también puedes modificar a tu gusto el tipo de fuente y el tamaño de la fuente. Y lo mejor de todo es que se trata de una aplicación gratuita, imprescindible. Y ahora vamos con la segunda super tip, el segundo consejo especial como bonus de este episodio. Y es que si todavía no los has probado, tienes que probar, aparte de la aplicación Pocket, el pasarte al formato audiolibro. Y pasarte no quiere decir sustituir completamente la lectura de libros electrónicos o libros de papel, sino el no leer en ningún caso en el móvil, ponerse a leer ebooks, que es algo que está haciendo mucha gente. Y además es que este formato, que es como si estuvieras escuchando un podcast, te permite aprovechar esos momentos en los que estás, pues, de camino al trabajo o estás en el coche, pues, aprovechando esos momentos que estás realizando también tareas por casa, pues, puedes estar escuchando libros con una calidad de audio que lógicamente es muy superior todavía a la del Pocket, que es fantástica. Y disfrutando de la lectura de otro modo diferente. Y en el artículo que acompaña este episodio vas a encontrarte, por un lado, con un enlace para poder descargar audiolibros, tanto gratuitos como de las mejores plataformas de pago. Y también quiero animarte a que, si no lo has hecho todavía, que pruebes la que considero que es mejor aplicación para escuchar audiolibros, que funciona en principio un sistema tipo Netflix, que pagas una cuota muy baja mensual y tienes acceso ilimitado a todos los libros que quieras. Pero lo que te voy a ofrecer es la posibilidad de probarla gratuitamente, sin pagar ni un solo euro. Y si te interesa, lo único que tienes que hacer es entrar en la dirección cuidatuvista.com barra audiolibros o en el artículo que acompaña este episodio. Como ves, estamos hablando de tips relacionadas con el cambio de formato vista a formato oído, a formato audio. Y para una persona como tú, que está habituada a escuchar podcast, se dará cuenta de la importancia de esta recomendación. Seguramente te atraen los podcast y no sabías por qué. Y uno de los motivos es justamente porque es mucho más relajado que estar leyendo. Y mi tercera clave, en este caso tip, va relacionada también con evitar la lectura a través del teléfono móvil. Y por eso te voy a recomendar algo que llevo utilizando desde el 2011 y es un lector de e-books en lugar de leer en una pantalla LED, sea del móvil o en una tablet. Los lectores de e-books proporcionan una experiencia de lectura incluso mejor y superior al papel, con un descanso de la vista superior. Piensa que estos e-readers o libros electrónicos no emiten luz hacia tus ojos, sino que en el marco del propio libro electrónico lleva unas pequeñas luces LED que emiten luz uniformemente hacia la pantalla, nunca hacia nuestros ojos. Y además, muchos de ellos ya incorporan una luz con temperatura de color regulable. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en función de la hora del día puedes usar una luz más fría por el día o más cálida por la noche para eliminar el pico de luz azul, que también puede regular en intensidad. Y si a esto le sumas que con la tinta electrónica más que puedes ampliar el tamaño de la fuente, más que no pesan, más que no gastan prácticamente nada batería, más que puedes tener un montón de e-books, pues bueno, te puedes ir haciendo una idea de lo interesante que es. Te recomiendo que pases por la comparativa que tengo en el blog Cuida tu Vista sobre lectores de e-books y también te dejaré un enlace en el artículo que acompaña este episodio. Merece muchísimo la pena. Y ahora llegamos a la sección de las claves finales del episodio. Y como en este caso los siete errores y las tres claves que aporto me parecen súper súper importantes, vamos a hacer algo un poquito diferente, porque además quiero que sea un episodio tremendamente práctico. Y por eso te invito a hacer lo siguiente. Descárgate la aplicación Pocket en tu teléfono móvil. Después de hacerlo, entra en el artículo que acompaña este episodio, que encontrarás en las notas del programa, y dale a compartir y añádelo a Pocket. Y a partir de ese momento, en el teléfono móvil, dale al play. Si te llevas esta clave y la empiezas a utilizar, empiezas a escuchar en vez de leer. Empiezas a utilizar el modo lectura, ampliando fuentes, eliminando publicidad, etc. Vas a hacer un favor enorme a tu vista. Así que no esperes más y tan pronto termine, toma acción. Y por mi parte no me queda más que darte las gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Decirte también que si te ha parecido interesante este contenido, lo compartas con amigos y familiares, que así se puedan beneficiar de él. Y te recuerdo que tenemos una nueva cita dentro de dos domingos. ¡Hasta la vista!